presentamos miércoles de Mariela TV Carlos José Matamora con nosotros acá pues para Mariela TV, también para Telerama y para revista Mariela se me olvida no, todo, todo Carlos José, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros realmente eres un personaje a través de todos tus personajes pero sobre todo recuerdo con gran cariño el paparazzi bueno, empecé como modelo como modelo yo tenía un cuerpazo en algún momento y todavía la tía, aquí está la gringa gringa loca no tiene nadie loca, es una divina pero de verdad claro, empecé de modelo Harry Zúñiga era parte del estaje de modelos también ¿qué te queda de ese cuerpo? no mucho, pero intenta ahora a poco me hice la lipo estoy cuidándome un poquito y la verdad es que sí, mejoré mucho ¿y de dónde, de dónde, de qué fue este modelo? en Canal 24 en ese entonces Sucre Radio y Televisión ajá el programa Playera Uncayaca ya, Uncayaca entonces, claro, yo parecía en Chorcito en Cajaca ¿y cómo te ponías? así como, ay, miren no, nada, bailábamos éramos, éramos como los apoyos para los animadores ¡Chuzo! Carlos Luis Morales y Priscila Wilcapi Carlos Luis Morales sí, claro Carlos Luis, mi compañero exactamente el programa se llamaba Guayaquil Ardiente el que hacía él pero el de playa se llamaba Ocayaca ok, y luego ¿quién te vio y te llevó al programa de Marián? bueno, en una de esas de esos segmentos en los que los animadores participaban ajá no tenían a quién darle el micrófono entonces me dijeron ah, bueno, toma, toma, anima tú no sé realmente qué hice sí, pero cuando terminé de animar el segmento José Romero que es el productor de Ecuador Tiene Talento ok me quedó mirando y me dijo ¿nunca has pensado en hacer algo más en televisión? entonces yo le dije bueno, si se da la oportunidad si se da, chavre claro entonces me dieron un programa que se llamaba Farramanía y yo iba por todas las discotecas prácticamente farreaba obligado todos los días de semana obligado a mí no me gusta farrear ¿nunca te gustó? no, nunca jamás en la vida yo no soy de salir no soy de discotecas ¿para nada? no es para nada no me gustan ajá si yo voy a una discoteca a lo mejor tengo que estar extremadamente aburrido para salir claro pero no hay nada que pero son las cosas raras de la vida ¿no? un paparazzi que no le gusta la discoteca o sea, un poco raro ajá todo lo que hice pues eso es bueno porque no chupabas claro yo sí bebía pero mi mamá ¿hiciste drogas alguna vez? claro, por supuesto yo fui adicto a las drogas y al alcohol durante 11 años de mi vida ¿de qué edad? empecé muy niño te vas a asustar pero el tema de la adicción a las drogas empecé a los 12 años aproximadamente ¿y por qué tan chiquito? porque la verdad viví en un barrio que era muy complicado en donde existía mucha tentación ya llegó un momento que yo me volví incontrolable porque cumplí mi mayoría de edad entonces creía que yo podía hacer lo que me daba la gana claro pero a los 23 años mi mamá vio que estaba al borde del precipicio y me dijo no, te vas a una clínica de rehabilitación ¿y te pusieron en donde de Estados Unidos? me capturaron no, aquí y estuve 3 meses interno en una clínica de rehabilitación ¿y ya estabas en la televisión? no, no aún no yo entré saliendo de la clínica de rehabilitación al año entré a la televisión casi antes de cumplir los 24 años entré a la televisión ¿quién te ofreció por primera vez droga? el papá de uno de mis mejores amigos no me digas te lo juro por Dios ¿y cómo fue? ¿en la casa de él? yo creo que no fue en la calle me imagino que lo que quería era que el niño que estaba viendo no comentara entonces qué mejor manera que hacerlo parte claro es una forma seamos todos del equipo por supuesto entonces ¿y qué te ofreció? base de cocaína qué fuerte una de las drogas más adictivas a los 12 años sí, a los 12 años ¿y lo has vuelto a ver ese hombre? por supuesto ¿y? ¿no le quieres pedir un trompón? ¿no te importa? él está hecho pedazos creo que parte de mi aprendizaje en la vida es porque no he tomado nada de lo que me ha pasado de una manera dramática yo pienso que bueno estuve por un camino incorrecto equivocado pero eso me ha servido mucho aunque no lo crees uno aprende mucho de la calle la calle te enseña muchas cosas Carlos es muy difícil es muy difícil que una persona salga de drogas y alcohol y tú saliste en tres meses no entiendo ¿cómo así? ¿cómo lo pudiste hacer? ¿eres superman? no, no soy superman pero lo que sí te puedo decir es que a ver las personas para poder retirarse de algo que les hace daño primero tienen que convencerse de que les hace daño yo estaba convencido de que lo que yo estaba haciendo estaba mal definitivamente estaba mal pésimamente mal entonces bueno pasó yo pude salir de clínica gracias a Dios mi mamá y mi abuelita estaban muy conformes con el tratamiento que me habían brindado yo pude empezar una nueva vida para poder estar bien el tema de Dios si quieres santero ¿eso cómo va? nosotros creemos en Dios ¿ustedes creen en Dios? sí, claro ya, ok ¿y de qué manera lo manejas? ¿es cierto que fue tu primera novia la cubana que te no, realmente la persona sorry Chris la persona por la cual yo conocí la madre es la mamá de mi hija realmente ¿cuál es la mamá de tu hija? no es cubana ya, ya es que has tenido tantas hermanas lindos entonces sabes que veníamos en el carro oye ¿cuántas veces he tenido que lo jose veníamos con Pamela la cubana ¿sabes que si te pones a contar en 17 casi 16 años de televisión yo he tenido relaciones largas y en 16 años de televisión a ver yo te las puedo enumerar la mamá de mi hijo luego de eso vino Macy Fernández ya la chica brasilera ya luego vino si no me equivoco Andrea Bucaram ¿estuviste con Andrea? claro después Paola Farías luego Paola una novia que tuve que vive en Miami que es cubana ok ¿ella es la cubana? no no la mamá de mi hijo es cubana bueno esto también ¿solo tienes un hijo? un hijo y una hija Gabriela que ya tiene 21 años así pues claro y este después de ella Pamela y Yuleici Yuleici y ahora Cristina 8 novias 16 años sale a 2 años por novia poquito ¿tú te puedo decir? tengo 40 años Mariela no soy un niño yo creo que a mis 40 años hay hombres hay hombres que han tenido hay hombres que han tenido tres veces más novias que yo claro pero sobre todo que las tuyas son todas focas porque tú las bandereas por todos lados pues ¿no? es que no me escondo por eso antes de empezar la entrevista te decía o sea hablemos de lo que quieras porque mi vida ha sido un libro abierto para toda la prensa nunca me he escondido yo soy un hombre que odia esconderse yo me acuerdo haberte visto sufriendo por Yuleici sí sufriendo por Yuleici no la pasé bien no la pasaste bien y así tú te casaste hermano tú eres necio lo que pasa es que hay que ser necio te cuento que yo no toco mucho el tema porque generalmente no me gusta hablar de 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 etapas de mi pasado que para mí están totalmente cancelados yo vine en la página pero entonces que tiran los caracoles no pudiste ver que te iba a ir pésimo o sea no entiendo la verdad no entiendo en realidad en realidad si yo hubiese hecho caso a lo que me decían los santos no hubiese continuado mi relación con ella ¿dónde se conocieron con la gringa? la conocí tres años atrás ¿ya? cuando la vi me acerqué a ella y le hablé en inglés y le dije que tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida ay que linda y que era una mujer espectacular y que me encantaba hace tres años atrás se lo dije Víctor le podemos dar la vuelta porque era la gringa y a lo largo y a lo largo de esos tres años que pasaron hubo varias ocasiones en las que yo intenté salir con ella y todo pero bueno no se dio no se dio por Cristina es una mujer muy respetuosa ¿no? ella cuando yo tenía novia y nos veíamos ella guardaba mucho la distancia cuando la encontrábamos ella tenía novio ¿y por qué la veías cuando tenías novia? ¿querías poner los cachos de tu novia? no, no quería poner los cachos a mi novia pero fue cuando yo la vi a Cristina me enamoré de ella yo se lo dije yo cuando te vi me enamoré de tus ojos me encantaste fue como algo que me golpeó pero bueno o sea yo sé respetar eso sí te digo yo sé respetar a la mujer con la que yo estoy amor pero sí te va a durar sí te va a durar con la Cris por supuesto sí, sí ¿por qué lo ves? ¿por qué lo puedes visualizar? ya tienes 40 hermano entiendo por eso tengo 40 años ya me voy a dar la biopausia he tenido varias relaciones ¿ya? ella tiene 25 es una niña pero su forma de ser es muy madura claro ella es muy madura ella es muy madura tenemos una relación en donde el celo no prima o sea no nos arrastramos nos sacamos los ojos por celos y con las otras no sé yo que no soy yo soy muy celoso la gente decía que tú te pegabas con las mujeres yo nunca en mi vida le he levantado la mano pero bueno pero eso es lo que comenta la gente yo te digo lo que comenta que se daban golpe o que te pegaban a mí me pegaban de verdad no voy a hablar más sí, es verdad tú eres el maltratado eso me pasa eso me pasa eso me pasa porque no pero porque hay mujeres que les gustan hombres violados porque te parezca mentira hay mujeres que buscan el perfil de un hombre violento entonces hacen lo posible por sacar la violencia de ti pero cuando eres un caballero sabes que levantar la mano de una mujer no está dentro de lo que un hombre y te han pegado te han levantado la mano te han levantado la mano y claro has denunciado alguna vez creo que una vez denunciado ¿por qué denunciaste? ese es un tema que sabes que porque yo creo que ya la relación estaba tan desgastada que bueno en el momento solo estaba buscando algo para 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 que cada quien pueda coger con su camino con paz y tranquilidad ahora en tu parte televisiva amor has tenido pues grandes compañeros por ejemplo Marían he estado con con lo mejor de la televisión con lo que exacto he estado con gente fantástica pero a mí me llamó la atención como tú en Noche a Noche con Marían creciste tanto bueno lo que pasa es que primero tuve la oportunidad porque Marían me dio la oportunidad Rocío Rocío Odum me dio la oportunidad entonces me dieron la oportunidad de crecer cuando a mí me dijeron bueno tú vas a hacer paparazzi y yo dije yo miré al cielo y dije Dios en qué me he metido esto claro porque ya te veían de farra en farra esto no le va a gustar a nadie o sea yo yo juraba que el papel no le iba a gustar a nadie que el paparazzi iba a fracasar y que no le iba a gustar a la gente yo estaba con mucho miedo pero cuál fue mi sorpresa que fue para mí la catapulta a a estar dentro del mapa de 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 la gente que hace televisión o sea hay mucha gente que está años en televisión y no pasa nada te digo un nombre y tú no sabes ni de quién te estoy hablando y tú en un mes estabas arriba pero yo en un mes mes y medio de hacer personajes ya te reconocía o sea fotos y entrevistas y me llamaban las revistas y todo el momento naciste con estrella naciste con estrella no hay duda claro porque y con el talento porque hay gente que realmente está en televisión muchos años como te dicen no termina de desarrollarse no termina de explotar ya pero era insoportable por Dios antes mío que era mi trabajo qué manera pero no te costaba mucho qué manera a ver yo me acuerdo que una vez estuve de abajo de radio fuego claro como durante nueve no sé si fueron nueve u once horas y Mariela no quería bajar pero yo me acuerdo que fui mandé a mi camarógrafo a comprar un cartel una cartulina y te escribí Mariela te estoy esperando por favor baja pero venía de arriba y decía Dios mío este hombre yo no sé por qué tenía tanto miedo en esa época no sé qué escondido lo que pasa es que mira yo puedo comprenderlo porque el paparazzi fue un personaje de terror el nombre el nombre decía el paparazzi entonces tú te imaginabas esa persona que iba a entrevistarte con mucha malicia pero yo no que fui malicioso yo siempre tuve una entrevista muy sana no necesitaba pues porque tu cámara lo era o sea tú no estabas de malicia te daba la cámara era hagan esto toquen esto pero tú eres el galán de las chicas porque bueno en general con Doménica también estuviste y te fue súper bien mi compañera es como mi hermana yo la quiero mucho te pongo a Mariam también estuviste con Gabriela Pazmiño de Bucaram con Gabriela Guzmán con Gabriela Guzmán también estuve ahora estás con Karim ¿con quién más he estado? mujeres bueno compartí con Paloma con Janine con Paloma bueno eso es más grande pero así como partner pero así tipo partner sí Gabriela Pazmiño si yo te la pongo a Mariam si la tengo a Gabriela Guzmán si la pongo a Doménica si pongo a Gabriela Pazmiño y si me falta otra más a Karim ¿a quién escoges como tu mejor partner? hay dos hay dos sí obviamente te digo que hay dos porque en Faranduleros Gabriela Guzmán éramos Gabriela Paola Urbano y yo pero éramos Gabriela y yo los que más nos acoplábamos se lanzaba la pelotita claro pero con Doménica yo pienso que Doménica ha sido mi pareja perfecta dentro de lo que es la animación pero ¿por qué no Mariam si estuviste tanto tiempo con ella? ¿sabes qué? porque en ese tiempo yo seguía a Mariam o sea en ese tiempo Mariam era el puntal del programa yo era solamente un animador de apoyo ok y hay que reconocer cuando o sea no puedo decir era la estrella del programa porque la estrella es Mariam claro yo era un bastón para ella yo ¿y cómo te llevas con Mariam? muy bien con Mariam me llevo muy bien ¿con quién te llevas mal? en la televisión ¿con Eduardo Andrade ahora? no ¿tú te peleaste con Eduardo Moro en Instagram? ¿tú te peleaste gringa? ¿tú te peleaste con Eduardo Andrade? no es que esta es de las relaciones públicas no mira te lo juro que a ver a ver mira claro que te peleaste no te hagas no se peleó lo que pasa es que un fan nos mandó una foto a ella le pareció cómica y tú sabes que ella tiene una mentalidad muy show business entonces ella cogió le pareció chistosa la subió sin pensar que aquí la gente pues mata se arranca los ojos y todo por el y fue un relajísimo como decimos en Menevi tanto mira a ver yo te voy a decir una cosa yo reconozco el talento de Eduardo Andrade es un chico que a pesar de tener creo que unos 3 años animando un programa porque no tiene más de 3 años animando un programa él era este participante de combate este aparte de 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 todo él se ha desarrollado muy bien muy bien ha despuntado muy bien él tiene un buen talento pero también tengo que ponerme la mano en el pecho no puedes compararte con 16 años de experiencia de trayectoria ¿por qué pesa más? porque la experiencia te da lo que no es un accidente no es un accidente o sea mira las cosas son así si tú te pones a ver desde hace 16 años ¿cuáles son las figuras de pantalla? por ejemplo tú por ejemplo Marían que son figuras que se mantienen que mantienen que se mantienen ranqueadas porque son espectaculares ¿sí? tú también te puedes poner a ver cuántas personas estuvieron y ya no están pero tú Eduardo nunca han tenido entredicho ¿no? o sea jamás yo no tengo problema con él o sea realmente es parte del show o sea yo pienso que todo esto es parte del espectáculo tu vida ha sido como muy manoseada en la parte en la parte sentimental manoseada es la palabra pero porque tú lo has permitido sí porque tú lo has permitido como te digo no me escondo pero ahora mi relación actual llama mucho la atención ¿sí? pero nosotros tenemos pero llama la atención que te hayas enamorado tan rápido también bueno ¿sabes qué? lo que pasa es que Cristina llegó en un momento en el que yo realmente estaba es que la palabra no es destruido la palabra estaba completamente caído ¿no? mira que no estaba trabajando mira que mi carro estaba dañado mira que tenía arrastré dos meses y medio sin trabajo tenía igual que pagar la manutención de mis hijos oye si no te metes en precio hermano por supuesto y figura pública peor tú te imaginas tú te imaginas tantas cosas y tantas responsabilidades que me cayeron encima y tú te puedes poner a pensar dios qué mujer puede salir con un hombre con tantos problemas Cristina pero sin embargo bueno a Cristina no le importó mucho será porque es gringa mi mamá la ama mi mamá la adora con la vida dice que es la mamá aquí en Ecuador ay qué lindo pero sabes que ya es hora de que estable pero se te ponen los ojos quieres llorar es que no no quiero llorar yo cuando me río así muchas veces como soy sentimental pero no no es que quiero llorar sino que me da risa porque mi mamá nunca ha sido una mujer de querer a mis novias mi abuelita tampoco la ama y has hecho casting alguna vez nunca jamás a mí me han querido hacer el casting un par de veces por ahí pero a qué edad a qué edad a qué edad te quisieran hacer casting cuando eras más joven y qué pilas de este tema del casting eso existe en televisión me da pena porque te voy a decir una cosa hay incluso farsantes que no son nadie que te ofrecen puestos en televisión porque de una u otra manera puedan ser conocidos hay gente farsante y a mí más que el hecho de que quieras utilizar tu posición o que la gente te conozca para aprovecharte de alguien yo no creo que nadie se aproveche de nadie yo creo que una mujer adulta sabe lo que hace y sabe a dónde se dirige y si le pasan cosas malas es porque ella lo permite pero así me molestan los avivatos que de una u otra manera por querer o sea para ti de parte y parte claro no hay que no hay que no no además no somos a ver yo siempre digo que a la gente hay que comprobar porque no se puede juzgar claro obviamente pero digo no hay que tampoco hacerse los locos o sea si una mujer se sube a un carro con un hombre desconocido por más que salga en televisión si tiene las agallas de meterse a un motel no es un pancito de dulce no esa mujer no es un pan de dulce ¿me entiendes? o sea no nos amamos los locos o sea tiene que haber y para mí en estos últimos casitos hay que ver bien quién es la pantera hay que ver bien quién es el real agresor giles pena por los que están pasando por este momento son giles te bien vamos con todo en este momento en uno al diez ¿cómo eres haciendo el amor? pregúntasen a las personas que han estado vivas pero tú ¿cómo te calificas? yo considero que ¿es tu fuerte? yo considero que no he tenido muchas quejas no, de que se quejan por lo general muchas quejas ¿de quién se quejan? yo considero que no nunca he tenido quejas en ese sentido no me han señalado es que generalmente si es que yo me meto con una mujer me gusta y cuando mujer te gusta no hay límites en el sexo ¿y tu primera relación sexual ¿cuándo fue? no me... no pero te digo fue traumante ¿fue traumante? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué te hicieron? ¿qué pasó? fue fea ¿fue fea? ya, ok ya, claro el típico la típica ideología machista ¿tu papá te llevó? no, no me llevó mi papá ¿te llevó otra persona? mis amigos tus amigos, ya oye, nunca nombrás a tu papi no, no hablo mucho de mi papá mi papá es un hombre que no tiene mucho que ver con el tema de las cámaras es una persona que es un hombre muy trabajador no hablamos mucho no tenemos mucha relación así de vernos todos los fines de semana ¿se divorció de tu mami cuando eran muy chiquitos? no, nunca se casaron ah, nunca se casaron yo soy... ¿unico hijo? no, no, no mi hermano Carlos Hernández mi papá tiene mi hermano tiene simpatiquísimo tu hermano es un divino todo el mundo lo quiere el gordo sí, es una belleza ese gordo es el oso de peluche de los canales de televisión bello, bello pero este bueno, el tema de mi papá fue que se separó y son hermanos de papá y mamá son hermanos de papá y mamá sí, claro mi hermano y yo porque hermanos de padre tengo algunos somos como ocho creo, si no lo equivoco ya, ok ¿y te ven ahora? sí, yo me llevo bien con ellos yo los veo los saludos siempre existe un cariño somos hermanos pero bueno tampoco es que soy como te digo yo soy muy siempre especial yo tengo una obsesión con mi mamá mi abuelita y mi tía mi ñaña que yo vivo ñaña que viven todos juntos viven contigo no, mi mamá y mi abuelita viven juntas mi ñaña mi tía vive en otro lado y fueron quienes te criaron y que te dieron todo sí, entonces yo estoy obsesionado con estas mujeres toda la vida la amo con todo mi corazón yo pienso que son si ellas no hubiesen estado en mi vida yo a lo mejor nunca hubiese llegado a la televisión a lo mejor seguiría drogándome a lo mejor ellas me han salvado la vida en todas las maneras en las que una persona puede ser salvada claro y tienes un corazón bien grande y amado mucho pero espero que esta sea la última y para Carlos José Matamoros ha estado con nosotros aquí para Mariela TV también obviamente para Revista Mariela y para Telerama gracias chicos gracias José me encanta haber estado contigo gracias a ti Marielita es un honor estar aquí yo pienso que que te entreviste Mariela Viteri porque no es cualquier cosa pero yo ya venía súper feliz no, no además preparame y te cuidaba me haces pedazos pero te he preguntado de todo y me lo he hecho además cuando yo venía bajando y decía Dios mío y trae el vino de la gringa no puedo hablar de nada pero la gringa ha sido una maravilla que Dios te la bendiga y que ojalá que sea para ti como esa mujer que realmente pues obviamente necesitas en tu vida yo creo que tampoco puedes ser tan mamá gringa déjame darte ese pedazo porque tampoco es eso o sea ahí para la mamá que esté la mamá y la abuelita tú bien mujer y no tienes por qué terminarlo de criar no, mi chica chao, chao hemos presentado Miércoles de Mariela TV